No puede, no puede porque está muy rodeado de que no ha cesado los opuestos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros nuevamente en la señal SB24, el segundo programa de A Debate. Tengo un panel de lujo para hablar de un tema importantísimo, la delincuencia organizada y terroristas están en Centroamérica. De esto debatiremos. Tengo y presento de inmediato a Eric Vergara, a quien agradezco su presencia aquí en los estudios, su vida muy complicada, ex oficial de inteligencia de los Estados Unidos. Gracias Eric por estar con nosotros. Juan Fiola, analista republicano, además está corriendo para el cargo de Congreso en agosto. Lo puse en mis redes sociales que era en noviembre, no, él en agosto para el Congreso por el Distrito 27. Y también está J. Cardona, un gran amigo, ex narcotraficante, pertenecía al cártel de Medellín, redimido, pagó con la justicia. Porque eso sí tiene importante en los Estados Unidos, que si uno paga y delata y entrega a los malos, uno puede vivir con absoluta normalidad. Aquí las instituciones son perfectibles, pero sencillamente la justicia se impone. Vamos a comenzar de inmediato. Centroamérica, realmente, quiero comenzar contigo Eric. Yo sé de tu trabajo importante para los Estados Unidos. Realmente, Centroamérica es un bastión del narcotráfico, del terrorismo, porque hemos escuchado últimamente de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Pero, ¿qué tal Centroamérica? ¿Cómo lo describes actualmente? La situación en Centroamérica se empeora por días. Hemos visto un cambio de paradigma política bastante favorable en la región. La vimos en El Salvador y la vimos también en Brasil, pero específicamente en Nicaragua se incrementa la preocupación de nosotros respecto a la seguridad nacional. Hemos visto actividades, incrementos de actividades de entrenamiento en un campamento secreto que tiene Daniel Ortega, cerca de la frontera con Honduras, hacia el norte del país. Y ahí sabemos que están entrenando activamente en este momento operativos de Hezbollah. Ahora, Juan, te pregunto, ¿esto es grave lo que está denunciando Daniel Ortega, Hezbollah? Hezbollah está al sur de Venezuela. Eso se ha denunciado, lo ha dicho incluso autoridad de los Estados Unidos. Pero, ¿realmente cuál es el peligro? ¿Ya toda la región confiscada está el terrorismo internacional en nuestra geografía? Sí, claro. Dijo Juan. Sí, bueno, adelante Juan. No, coge y coge. No, adelante Juan. Queremos escuchar tu opinión. Gracias. Estoy muy de acuerdo con lo que él acaba de decir. Y sí, el Daniel Ortega es parte de la troika de los Castro, que es Daniel Ortega, Maduro, Raúl Castro. Y ahora se le fue uno de los aliados más grandes que ellos tenían, que era Bolivia. Sacaron a Evo Morales. Pero toda esa delincuencia y todo ese narcotráfico, y ahora están trayendo hasta los Hezbollah, todo eso está diseñado para crear caos en los Estados Unidos. Y yo creo que ya es hora que corten la cabeza de lo que está causando todo eso, que es Raúl Castro y ese régimen tan dañino que ahora hasta Chile ha llegado tratando de estabilizar toda Latinoamérica. Tú hablas de los tiempos modernos, igual que Erick, pero quiero preguntarle a J. Cardona. Perteneció a uno de los más famosos cárteles de droga en Colombia, que era el cártel de Medellín. Él pagó, quiero explicarlo un poquito, pagó justicia en los Estados Unidos. Por un tiempo lo evadió, hizo una fortuna de 50 millones de dólares. En algún momento volvió a la cárcel y decidió delatar a sus compañeros para vivir en paz. En un momento también en su historia se encontró con Dios, que yo creo que es lo más importante, y lo que me ha acercado la amistad con él. Se ha dado cuenta que estar en el camino del mal no lleva a nada. Pero, J., haciendo esta presentación de ti, quiero hacerte esta pregunta. ¿Realmente era el plan que tenían cuando pertenecían estos cárteles de Medellín, el cártel de Cali, y todos estos que nacieron en Colombia, en Sudamérica, destruir la región, tenerla como está actualmente, que llegaran otros grupos, no solo narcotráfico, sino de terrorismo, como Gisbolá, como estamos escuchando? Bueno, jamás se tenían esos planes. Y desde que Pablo Escobar tuvo permisos, incluso con el coronel Oliver North, por parte de Daniel Ortega, nunca se pensó que se iba a llegar a esto. Pero el señor Daniel Ortega siempre ha estado en una guerra constante contra esta gran nación, que es Estados Unidos, la cual yo amo y adoro, y la cual, pues, gracias por darme la oportunidad de estar acá y servirle a esta gran nación y al mundo con mis verdades. El señor Daniel Ortega es un cáncer en Centroamérica y vemos que ha afectado mucho a Honduras también, porque vemos al hermano del presidente de Honduras en estos instantes preso por narcotráfico y el presidente de Honduras tiene mucho que ver en esto. Ahora, respecto a lo que estaba hablando el panelista aquí presente, de que el narcotráfico, sí, el narcotráfico tiene un poder muy grande y no se imaginan en los Estados Unidos en realidad el poder tan grande que tiene el narcotráfico. ¿Hasta dónde hemos llegado? Eric, tú que sabes de lo que es el tema de la seguridad para los Estados Unidos, porque para esta nación es importante la seguridad. ¿Hasta dónde ha llegado desde esa época hasta los actuales momentos? Bueno, hemos llegado a una posición extremadamente peligrosa. Ya en Fuertetigunas, en Venezuela, tenemos información de más de 300 operativos de Hezbollah que han sistemáticamente sido filtrados a Venezuela. Fuertetigunas, además, es el centro donde están los militares, es importante decirle al Centroamérica, ahí están los militares, la cúpula militar que acompaña al régimen de Nicolás Maduro. Claro que sí, es una cúpula que encabeza prácticamente el cartel del Sol, uno de los más grandes de la región y de la cual también encabeza Diosdado Cabello. Pero lo preocupante de esto es que Irán está estableciendo un perífero estratégico y táctico en la región con más infiltración de operativos de Hezbollah. Y ahora se ha visto un incremento de esta filtración desde Venezuela hacia Nicaragua, este campamento de Nicaragua, por parte del régimen de Maduro. Y esto nos preocupa seriamente porque sabemos que el objetivo va a ser infiltrar estos terroristas hacia territorio estadounidense. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el ataque terrorista? ¿Para acabarnos, destruirnos y controlar? ¿Desestabilizar el país? ¿Desestabilizar? ¿De eso dice Jota? Desestabilizarlo porque lo están logrando. ¿Pero qué pasa después de la desestabilización de la guerra? ¿Qué pasa después de la guerra de bandido? Ellos lo que quieren es destruir el país, después poder destruir la economía y después ellos piensan que van a poder implantar, implementar el comunismo perfecto, que es lo que siempre han dicho. Khrushchev dijo, cuando dio con el zapato delante de las Naciones Unidas, dijo que él iba a enterrar a los americanos, pero nunca dijo cuándo. Eso es un plan de largo plazo. A largo plazo. A largo plazo. Pero ellos siempre han querido destruir el país. ¿Lo lograrán, Eric? ¿Lo lograrán? No lo lograrán. ¿Por qué? No lo lograrán porque con buena inteligencia se puede suprimir esto. El problema aquí es que ellos tienen internamente en los Estados Unidos, en medio del partido demócrata, la ayuda que necesitan. Y no es una ayuda directa a nivel operativo, simplemente que es una ayuda en términos de política nacional, de política doméstica, que le está facilitando a estos régimenes como el de Maduro. Continuar, utilizándose como períferos y herramientas del régimen en La Habana. Ahora, lo bueno que estamos viendo, que hemos logrado con la administración de Trump, es que ya estamos viendo como los chinos, el que más ha apoyado económicamente a Venezuela, está comenzando ahora a retraerse y a huir de Venezuela. Claro, pero es por problemas económicos. Le ha dado mucho a Venezuela y no ha tenido retorno. Y ve que Juan Guaidó, el presidente encargado, tiene una alianza de 60 países encabezados por los Estados Unidos. Entonces, China y Rusia no quieren seguir perdiendo más dinero. Entonces, sencillamente están retraídos, pero no han dejado de jugar el juego del comunismo. ¿O sí? No, no, no han dejado de jugar. Los chinos continúan con una campaña agresiva a todo nivel, en todos planos, contra los Estados Unidos. Y ahora también tenemos la preocupación... Juan Fiorello opina lo mismo. Sí, mira, a mí me luce también que no solamente lo están haciendo en Venezuela, lo están haciendo en República Dominicana. Se sabe que la inversión que hay en República Dominicana es tremenda. En México, China está haciendo otra estrategia. Los americanos, los rusos están usando una estrategia más antigua, que es lo que es la política. La China está usando una estrategia mucho más avanzada, que es la económica. Ellos van con los americanos y los rusos y los catos se fajan por dominancia de lo que es la política. Ellos están solitos escogiéndose todo lo que es la economía. Y no solamente en esos países, sino en casi todos los países. Lo están haciendo en África también y nadie lo está oponiendo. Y toda razón tiene el señor. Esto es una guerra de tres frentes que yo siempre he dicho que está proporcionando China. Es una guerra asimétrica. Perigosísima, porque uno lo sabe por dónde atacarla. Y entonces la presencia, como la que decía en Santo Domingo, nos preocupa porque le están ofreciendo a Santo Domingo muchos beneficios económicos a cambio de producir el fentanil. Ya tenemos inteligencia de eso. Que uno de los ingredientes está matando a todo el mundo. Está matando a todos los monstruos. El veneno portal. Eso es preocupante. Lo del fentanil nos preocupa. Bueno, de esto debe saber J. Cardona. Mira, yo te digo una cosa. Usted está diciendo toda la verdad. Y de verdad que yo personalmente estoy de acuerdo con el presidente Trump en la manera en que él está llevando la situación, el ataque contra el narcotráfico. El narcotráfico está haciendo la bomba atómica en estos instantes y es el motor económico en el cual se están sufriendo porque ustedes no han mencionado al grupo terrorista más millonario de la tierra que se llama las FARC y el ELN de Colombia, el grupo guerrillero. Que en estos instantes tienen mucho poder porque son parte del Congreso de Colombia. Permíteme un momentito. No estoy de acuerdo con usted. El narcotraficante más potente del mundo entero se llama Raúl Castro. Y el que lleva la FARC y el que lleva a todos los demás son los Castro. El operador, pero la industria la tienen en Colombia. La industria en Colombia. El cagüete ha sido y el Castro. Pero lo que enseñan lo que es militarmente, lo que nos entrenan, lo que le dan las armas, lo que han infiltrado todos esos países para que puedan tener lo que usted acaba de describir. Entonces, sí, es cierto. Pero olvídese que ahí el que lleva a todo esto se llama Raúl Castro y después es Diosdado Cabello. ¿Qué no se ha podido desarticular? Vemos una guerra poderosa. Vemos un camino andado entre varios países para desarticular. Estamos hablando de una guerra. Estamos hablando de una guerra contra múltiples estados. Estamos hablando de Irán, un grupo terrorista como Esmola, que es una organización. Pero entonces, Erick, ¿están ganando? ¿Ellos están ganando los malos? Bueno, están ganando desde el aspecto de que están logrando sus objetivos para hacer el dinero y para circularlo. En el caso de Cuba se gasta todo su dinero en narcotráfico por las remesas que recibe. Ya el G2 de Cuba es una organización de narcotráfico, como lo debe saber aquí el señor Cardona. Es una organización de narcotráfico y tiene hasta casas de prostitución en Aruba y a nivel del Caribe. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya se ha convertido esto. Ya hemos llegado a una encrucijada en la cual la administración Trump, al igual que nuestro complejo de industria militar y inteligencia, sabemos que ya tenemos que actuar con una acción militar agresiva en contra de Venezuela. ¿Y qué esperan para eso? Bueno, sin duda, como lo debe saber aquí el señor Fior, que el juicio político fabricado por los demócratas en contra de Trump ha aguantado esto desgraciadamente. Opina lo mismo, Juan. Este impeachment que le están haciendo al presidente de los Estados Unidos es para distraer un poco lo que está pasando y el trabajo que puede hacer Donald Trump con sus aliados en la región. Bueno, no solamente en la región, pero en todo lo que él puede manejar aquí en el país. Eso está diseñado para obstruir el progreso de ese presidente. Pero lo que... Entonces ya va. Espera, espera un momentico. Me da ahora miedo porque todos los que ustedes son expertos, me están diciendo que entonces ese poder está pudiendo más que nosotros, los que queremos la libertad, los que no queremos el narcotráfico, los que no queremos esta nefaca industria... Hasta cierto punto lo han podido hacer, sí. Por eso es tan importante, por eso es que yo me lancé al Congreso, por eso para quitar a Donald Trump... Pero eso es la que gane. Pero no, pero es que lo que le estoy explicando, hay que, hay que, y en el distrito 26 hay que recuperarlo también. 27, ¿no? Yo estoy en el 27, pero el 26 que... Y el 26 también. Que él tiene también que ver con él. Hace falta poder recuperarlo porque es que callaron en manos de demócratas y los demócratas son los que están haciendo los impeachment. Aquí quiero una aclaración. La gente, y esta dicotomía, cuando dicen los demócratas son todos izquierdosos, son comunistas. La derecha es representada por Trump, es extrema derecha. Entonces, ¿no hay una conciliación realmente para saber que tenemos que ser más los buenos, que hay un solo camino, que es el camino de la rectitud? No hay el tipo de reconciliación necesaria por el hecho de que el partido demócratas se ha radicalizado completamente. De una manera que nunca hemos visto, especialmente en los años 80 y los 90. Comenzó en los 90, pero habían llegado a un nivel de radicalización en la cual estamos viendo ya un abuso de poderes. Este juicio contra Trump, señores, lo hemos dicho en la comunidad de inteligencia, que es esencialmente un golpe de Estado utilizando nuestras instituciones y gobiernos. Y muchas de las personas involucradas en esto, sinceramente, deben ir a la prisión por traición a la patria. Pero la razón por la cual tenemos que recuperar lo más votos posible en el Congreso es porque esto va a permitir enactar mejores políticas extranjeras como las que se necesitan en Latinoamérica y Venezuela. La administración entiende esto. El Pentágono entiende esto. Ya tenemos que actuar sobre... Todo el mundo lo entiende, pero no hay actuación. No hay hechos. Yo estoy muy de acuerdo y pertinente. Y lo podemos eso. El problema es que las actuaciones son apoyadas por elementos políticos. Necesitamos los votos. Ahora, ¿qué es lo que yo estimo que va a suceder aquí? Yo estimo una reelección del presidente y yo estimo que este presidente... Va a tener más manos duras. Y no solo va a hacer mi asesoría y reportes que hemos emitido de inteligencia aconsejándole en esto, que ya debe utilizar el World's Powers Act, que le permite al presidente actuar, le permite actuar unilateralmente en contra de Venezuela sin autorización del Congreso. Mientras que el nivel de tropa sea 100 mil o menos, no necesita... ¿Qué lo dice J.J. ¿Tú lo ves como una salida viable, J.? Sí, en estos instantes lo que debían ya actuar, dejar actuar al señor presidente Trump en Venezuela, tiene que actuar ya porque no es Venezuela la única que se está destruyendo. No se está destruyendo toda Centroamérica y está intoxicando nuestro United States of America, que aunque todavía no es un señor americano y espero serlo. Bueno, ese es tu... En realidad le digo, yo amo este país y en estos instantes... Mi vida la pongo en peligro, por decir lo que digo. Yo apoyo caballeros como usted, siempre lo apoyaría al diputado y personas como él. ¿Por qué? Porque están a contra del maldito cáncer que me destruyó a mí. Perdónenme, perdónenme que me agaché, pero estaba buscando esto porque quiero mostrarse. Pero yo les digo, a mí me destruyó... Lo voy a tener aquí para explicarle qué se trata. Me equivocó, equivocadamente me destruyó la vida, el mundo del narcotráfico, el motor más dañino. Bueno, ahí va a llegar, ahí va a llegar. Y sé lo que hay. Señores, hay que parar esto. Si hay niños mirándonos, el alcohol y las drogas destruyó la vida de J. Cardona. Esto, esto. Pero él lo ha convertido después de haber pagado cárcel, no sé cuántos años exactamente. 18 años, 9 meses. 18 años es la segunda oportunidad. El estéril para los testigos. Esto ahora es su empresa. Una película que vamos a ver en cualquier momento, alguno de los avances, cómo se sale del infierno. Además tiene libros sobre el tema. Yo quiero que le explique un poquito, Jota, a esa gente, esa juventud, que comienza a consumir marihuana, pero después pasa a otro tipo de drogas y termina siendo parte de este plan macabro del comunismo. Yo le voy a decir una cosa. Todo el que está consumiendo un gramo de cocaína está ayudando a destruir su propia nación y esta bella nación. ¿Por qué? Porque son un dólar que le entra a los Castro en Cuba y son cinco dólares que le entra a los guerrilleros de Colombia con su terrorismo que está unido a Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, porque en África tienen, mantienen 30, 40 mil kilos almacenados y el señor Agente lo sabe que las bodegas están en África para destruir Europa. Tenemos en estos instantes un fenómeno muy grande. ¿Es así lo que está diciendo Jota? Claramente, y va mucho más a eso. Es que no es narcotráfico, es narcoterrorismo. Es narcoterrorismo que está desestabilizando el cono sur. Y ahora más que nunca, con el cambio de paradoja política que hemos podido lograr en Bolivia, en Brasil, que Brasil pronto se va a convertir en un ejemplo de lo que puede ser económicamente bajo el liderazgo de Bolsonaro, ahora más que nunca es importante, ahora más que nunca es importante, una acción militar rápida y agresiva contra Venezuela. Porque cuando hagamos eso, le damos un golpe bastante fuerte a Venezuela y al público que nos está mirando, está conectado al Facebook de CB24, Ernesto Eduardo Do Varganes. Nos dice, ¿qué opinan de un bloqueo naval a Cuba por el mecanismo del TIAR que exija la celebración del plebiscito Cuba Decide como solución a Cuba y Venezuela? ¿Sería factible? Claro que sí. Mira, lo que hay que hacer en Venezuela, la única manera de salir de Venezuela, de estos regímenes, es lo que hicieron en Panamá. Cuando los americanos se metieron en Panamá, sacaron a esa gente y ahora Panamá es un seguro que sí. Pero ¿por qué le tienen tanto miedo al sistema? Bueno, porque el problema es esto. Si Trump se mete y le va mal la cosa, entonces él es dueño de ese problema. Y él no quiere hacerse dueño. ¿Tú crees que le iría mal, Juan? No se sabe. Imagínate. Es el país más grande del mundo. Pero espera un momentito. Déjame explicarte por qué no se mete. Desafortunadamente, Venezuela quiere quitar izquierda con izquierda. Lo único que conoce es izquierda. Es un país que ha sido dependiente. Socialista. Permíteme un momento. Es un país que es dependiente del petróleo por una vida, por generaciones. No conocen lo que es ser derechista, lo que es ser capitalista, lo que es ser empresario. Nada más que no todo el mundo, porque claro que hay empresas de todo tipo en Venezuela. Si él se refiere a Venezuela, tengo que respetuosamente discrepar con él en esto. Adelante. Hay de todo ahí, pero... Sí, Venezuela era la Abu Dhabi de la región, señor Fior. Quiero decirle que Venezuela es una... Yo, nosotros hemos estimado... Hemos estimado por análisis profundo en la comunidad de inteligencia que Venezuela tiene una economía autónoma, después de una acción militar por parte de los Estados Unidos y que se reestructuren las instituciones del gobierno, porque hay que hacerlo. Venezuela tiene una economía autónoma en menos de dos años. Eso ha sido más que articulado por nosotros, porque Venezuela no es Afganistán ni Irak. Las personas que han frío la mente, autodeclarados expertos, se han parado en la televisión con su manipulación... Es decir que Venezuela se nos convierte en otro Irak o Afganistán. Es un imbécil, sinceramente. Pero espera tu momento, Icon Cardona. Es un insólito comparar a Venezuela. Espera tu momento, Carlos. Porque están todos los venezolanos que tenemos aquí. No, no es lo que estoy hablando. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cómo tú vas a poder...? Es cierto que tiene la potencia de ser una potencia de nuevo, pero ¿cómo se va a hacer potencia de nuevo si lo que quieren reemplazar a Maduro son izquierdistas igual? ¿Cómo lo vas a hacer si vuelvan a poner a otros socialistas? Eso no es momentáneo, eso es también como una paradoja extraña de que el socialismo, entonces son más socialistas, estamos viendo la actuación y es verdad, la mayoría de los partidos en Venezuela son de la socialdemocracia, pero eso no se le pudiera poner término y trascender a lo que es realmente el problema del tema de este debate, la delincuencia organizada, cómo está sembrada, cómo está enquistada en Centroamérica y en la región. Bueno, desafortunadamente, yo no conozco, nunca he oído mencionar a un partido en Venezuela o un líder en Venezuela que sea pro capitalismo, no lo conozco hasta el momento. Bueno, pero no lo conozco. Quiero preguntarle a J. Cardona, tiene razón respecto a tu punto de vista, pero vamos a pasar al tema de la solución de lo que está viniendo. J., tú has salido del infierno, incluso vamos a ver en cualquier momento imágenes, le pido el mediodirector Richard Sallago que nos ponga imágenes para ver este trabajo que tú estás haciendo en cine, como un documental, pero también lo tienes en un libro. Realmente esto que estamos analizando, estos dos expertos, Erick Vergara y también Juan Fiol, como analista republicano, cómo pudiéramos darle la vuelta a esta tortilla que estamos viendo en la región, que la izquierda, que el comunismo, que el terrorismo se han fusionado y nos están haciendo muchísimo daño. Hombre, aquí es muy sencillo, el mal hay que ser mochado de raíz, ¿me entiendes? Pero ¿cómo? Venezuela tiene que ser invadido y acabado totalmente de sacar todo este maquinaria que está pudriendo no solo a Venezuela, sino a todo, como ya lo dije, entre tantos países. Segundo, Cuba debe de ser totalmente cerrada, como lo está haciendo Trump, asfixiarla. Segundo, es el cagüetería de que los cubanos están haciendo lo mismo que hacen los centroamericanos. Vienen supuestamente a pedir asilo político, que no es político, sino asilo económico, que todos vienen aquí a buscar el dinero, pero algún año y un día están en Cuba andando en Mercedes Benz y gastando y llevando los libros. Ahí entonces cohabitación hay con responsabilidad. ¿Cuál es el asilo político? Vienen a buscar billetes para volver a dejar el dinero en Cuba. Sí, cuando descapitamos Venezuela con una invasión militar, acabamos con el régimen de Cuba, porque lo que no entienden las personas es que Cuba es una transmisión de servicios a Venezuela, por la cual Venezuela utiliza todas sus riquezas para pagar a los cubanos. Le pido permiso a los tres panelistas, nos escriben en el Facebook de CB24, en este caso es Daugeli Warner, en este caso si Venezuela se sustenta bajo una estructura de una organización criminal, terrorismo y narcotráfico, por ejemplo, lo que evidencia que es un riesgo a la seguridad internacional, ¿por qué los países afectados no actúan? ¿Por qué no actúan? Le pregunto a los tres. Es que yo no entiendo, yo no puedo entender por qué. Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué tiene el maniatado al señor Trump? El señor Trump está en lo correcto. El ser humano como el teórico. Pero mira, Bolsonaro. El problema no es que Trump tenga en sí las manos amarradas. Tenemos mucha corrupción dentro de la OEA. La OEA ahora es que ha sido un poco más fosífero con respecto a Venezuela, pero no nos dejemos engañar. En la OEA hay una corrupción sistemática. Hay muchos países que incluso han votado a favor de Venezuela. Muchos votaron incluso a colocar a Venezuela en el Comité de Derechos Humanos. Y tenemos allá a Michelle Bachelet, la presidenta. Una cosa muy interesante. Mira, Bolsonaro, Perú y también Duque, Duque de Colombia. Se supone que iban a hacer una combinación. Y no lo hicieron. Y no lo hicieron porque Duque se echó para atrás. Pero fíjate, Juan, hemos visto esta movida, esta gira internacional que está haciendo el presidente encargado de Venezuela, Juan Fiore. Hemos visto el respaldo que le han dado a la Comunidad Europea. Hemos visto en Canadá, incluso en cualquier momento pudiera reunirse con el presidente Donald Trump. Se ocurre de aquí al sábado que va a presentarse. No, te estoy hablando del presidente Juan Fiore. Está todo el mundo en esta movida. Pero entonces al final, tú lo que oyes es para la solución de Venezuela, elecciones libres. Pero elecciones libres sin el cese de la usurpación. Entonces hay como, está todo el mundo maniatado con un falde de papá. Ahí hace falta. Ahí la solución es lo que mencionaron. Los otros países de Latinoamérica que se junten y ayuden. Pero te estoy diciendo que nadie se está juntando. Puedo garantizarle, como exoficial de inteligencia que ha operado en la región, de que esto no va a suceder. Va a ser una acción quirúrgica por parte de los Estados Unidos solamente. Y el único país en el cual se pudiese contar con cualquier tipo de ayuda militar a nivel técnico es con Bolsonaro en Brasil. Que fue militar y entiende, y entiende la posición que está ahora con Venezuela. Porque los otros países tienen suficientes elementos izquierdistas dentro de su propia población. Ocurrirá en algún momento, después tú lo decías hace unos minutos. Sí, estén de acuerdo. Después de las elecciones, después de que Trump se realiza, se llega. Estén de acuerdo, profesionales cambios, pero no con una invasión militar estadounidense. Por la percepción que hay de los Estados Unidos en la región de ser simplemente un imperio que quiere controlar a Latinoamérica. Algo que es completamente incierto, porque el papel que ha jugado los Estados Unidos en Latinoamérica ha sido esencialmente un papel de asesoría. J. Apoyo. Yo creo que más tiene que ver con que Trump no quiere ser dueño del problema después. Por eso es que hace falta que los otros países se unan. Yo creo que ya después... Eso es lo ideal. Yo creo que ya después que Trump sea reelecto y él le dé un poquito más de apoyo, le pueda dar un poquito más de apoyo a esos países, sobre todo a Brasil y a Perú y a los otros que quieren cooperar. Y ahora Chile, que se sacaron de arriba de un problema que por poco le causó a los Castro y se unan todos en una coalición o en una alianza. Yo creo que sí van a hacer algo y no necesariamente con los americanos sean los únicos que entren. Yo creo que va a ser una alianza y ahí se va a poner. Si existe esa posibilidad es por una sola razón. Es que ya los otros países, con este cambio de paradigma política, están viendo el desarrollo hacia un efecto positivo en Brasil y no quieren ser aislados económicamente por los Estados Unidos. Desde que salió Maduro... Y esa es la herramienta que hay que utilizar, la económica. Desde que salió Maduro... Desde la región y a todos los países, todos los países han tenido que agarrar a esas personas y han destabilizado a todos los países. Entonces todos esos países tienen razón por invadir a Venezuela. Ahora, la razón por la cual es muy importante, digamos lo que está pasando en Colombia con los venezolanos. Tenemos casi dos millones de venezolanos en el país, en casi miseria total, que ahora se están convirtiendo en una parte criminal también dentro de Colombia. Si miramos y contemplamos, Venezuela se ha convertido en un cáncer, cáncer dañino para nuestra... Terminal y metástasis, pero nadie le aplica medicina, nadie quiere buscar una medicina hasta ahora. En realidad tiene que ser, como sea, tiene que ser invadido. Bueno, pero la única solución que es, Alejandro, que es plomo, esa es la medicina. Plomo, plomo es intervención, es que es la verdad que yo he dicho hace rato, plomo. Y así es como la única que se va a destituir ese régimen, como una invasión ha recibido a los Estados Unidos militares. Y al hacer eso, decapitamos el régimen de Cuba y el delgarro, porque el huevo puede decir que Cuba se sostiene por servicios que presta Venezuela, la protección del dólar, la protección militar, el asesoramiento militar. El dinero del narco. Cuba le está cobrando, le está cobrando millones y cientos de millones de dólares a Venezuela por esto. No se crean que los cubanos se lo están haciendo de gratis. No, 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 no. Entonces el poco dinero que tiene Maduro, en vez de invertirlo en su país, se lo está regalando a Cuba. Cuando decapitamos a Maduro, le damos un golpe tan fuerte al régimen cubano. Bueno, fíjate que tiene tanta razón, que esta mañana estaba leyendo el tema de las sanciones. El lobby que pretende ser el régimen de Nicolás Maduro, pagando 12.5 millones a un lobista en los Estados Unidos, quiere decir que las sanciones están funcionando, están asfixiadas. Así que si se les da un buen golpe, yo creo que pudiéramos revertir. Pero no solamente son servicios, como dicen ustedes, no solamente es el petróleo, es también el dinero que viene del narcotráfico, sobre todo de las FARC. Es que están viviendo de eso. No están viviendo del petróleo, están viviendo del narcotráfico, del tráfico y el trasiego de armas. Yo se han dicho que la invasión militar no puede ser una estrategia única. Tiene que ser una estrategia bien conceptualizada, con un plan político para Venezuela. He dicho abiertamente también que no me gusta este señor Guaidó. Guaidó, en mi opinión personal, es una herramienta política creada por Leopoldo López para oxigenar al régimen de Maduro. No me gusta Guaidó. Y respetamos tu opinión. Y esa es mi opinión personal sobre Guaidó. Gusta a quien le guste. Yo lo que todavía estoy buscando, señores, se me termina el tiempo. Yo lo que todavía estoy buscando es el líder que vaya a salvar a Venezuela. No lo conozco todavía. No lo conozco tampoco. Y yo llamo a Guaidó, es una gallinita, simplemente que grita y todo, pero lo callan cuando quieran. Bueno, con todo mi respeto, me río Jota. Te quiero dar unos minutos porque me pediste hacerle promoción a este documental. ¿En dónde lo puede ver la gente para que lo siga viendo? Porque se me acaba el tiempo. Bueno, especialmente por el mensaje que le estoy entregando al mundo. Ese es lo único. Le quiero apoyar al mundo y decirle, por el daño tan grande del tema que estamos hablando aquí, las drogas. El que consume como el que vende. Me apoyaron en este documental tres abogados muy famosos de los Estados Unidos. Un alcalde que ya va a correr para presidente de Colombia. Y mi hermana, que es una doctora muy reconocida en el estado de Conérico, trabaja con el gobierno. Y ella me dice, te apoyo porque eres un hombre que no está en Netflix. ¿Dónde está? Te apoyo, hermano, porque estás llevando un mundo. Y aquí tengo grandes personalidades que me conocen y saben como tú. No me tengo la pregunta, pero bueno, tengo que despedir. Le agradezco. Además, me quedo con un mensaje. Hoy vi una entrevista de Jota, o leía una entrevista de Jota Cardona. Y me quedo con la parte religiosa. Jota, en algún momento en su prisión de esos 18 años, en la segunda oportunidad, cuestionó a Dios. Esa noche pasó mucho frío y le dijo, pues, quiero verte. Y lo vio. No se lo permitió. Sintió mucho frío en la celda. Corríeme si estoy equivocado. Y estaba sentado al lado de él. Y lo ha llevado a esta vida redimida. A esta vida de llevar un mensaje en los colegios, en las escuelas, para que todos sepamos que Dios está con nosotros. Así que no nos va a faltar en algún momento. Sigamos rezando para la solución de nuestros países. Eric, de verdad, Juan, te agradezco el tiempo. Y a ti, Jota Cardona, a ustedes, el público, por haber estado con nosotros en CB24. Y, por supuesto, a todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión. Yo me despido hasta mañana, a la misma hora, nueve en punto de la noche, por aquí, por CB24. Hasta mañana. No puede, no puede, porque estamos rodeados de que no ha cesado los supuestos. Oye, la estrategia. Y es de que los caballos... Sonido de la noche. Sonido de la noche. Conmigo. Sonido de la noche. Gracias.